Bueno, estoy en el lago Puelo que me quedé anoche en gendarmería a dormir y ahora quiero ir hasta el osito, pero miren como se viene ahí y he cometido un gran error he cometido el error de dejar la campera impermeable en la mochila que le dejé al gendarmería anoche pasé la noche acá acá en los videos en los shorts como yo no edito, basta que buscarlos en mi canal pero, bueno, fíjense y ahora estoy llegando al arroyo que hay que cruzar, voy a buscar un lugar donde cruzar se viene negrito por allá, y allá voy espero no mojarme acá está el arroyo, pero tengo que buscar un paso a ver si no tengo que ponerme los zapatitos de agua si hay un paso entre las piedras más alto porque como me dijo que estaba bastante bajo me parece que no voy a tener suerte por acá podría llegar a ser bueno, voy a tener que dejar el video acá para poder buscar un buen lugar donde cruzar sin mojarme les dejo una última visión miré esas nubes ahí, también hermosas gracias 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 gracias